La verdad que estoy con una gran emoción de llegar a este momento tan esperado histórico donde están sentados en el banquillo de los ajustados aquellos que han elegido el camino de la maldad, el camino de la delincuencia, aquellos personajes tan siniestros que se han ocupado y se siguen ocupando de proteger a los asesinos de Paulina están a tiempo de reivindicar esa conducta maligna, de decir la verdad, de decir a quien protegen, de decir el nombre del asesino de Paulina. La inicio de la presente audiencia que ha sido convocada para tramitar el debate oral y público en este proceso donde vienen acusados Roberto Luis Gómez por el delito de privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio, Eduardo Oscar Quilera, Hugo Raúl Sánchez, Luis Nicolás Barrera y Héctor Rubén Frito por los delitos de encubrimiento agravado por resultar el hecho precedente, especialmente grave cometido por un grave público y otros delitos y Hugo Gualdino Rodríguez por el delito de participación necesaria en encubrimiento real por el resultado por resultar el hecho precedente, especialmente grave y otros delitos. En perjuicio del hecho principal de Paulina Alejandra Levos el hecho ocurrido el día 26 del 2 del 2006. ¿Por qué tiene prueba o por qué dice el fiscal que usted tenía el teléfono de...? Es que eso él ha mentido, le ha mentido a la sociedad, le ha mentido a los medios, lo ha engañado a todo. Nosotros en los papeles dicen otra cosa. ¿Usted conocía a Paulina Levos? Nunca señor, nunca le he conocido a Paulina Levos, nunca hemos tenido vinculación ni con la familia ni con el poder como nos han involucrado a nosotros. Yo creo que Gómez tiene que ver activa participación y faltan otros, por eso le pido que diga la verdad este hombre Gómez, está comprobado en el proceso de investigación que ha usado el teléfono de Paulina durante mucho tiempo y su familia, especialmente su padre, se jactaba de una íntima relación con la familia Alperovic. Él ha sido beneficiario de cargos públicos, él sabe la verdad y tiene que decir la verdad. No queremos venganza, queremos que se haga justicia y sobre todas las cosas no queremos que ninguna familia de Tucumán ni del país tenga que pasar por la situación que ha pasado mi familia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.